6 goles, esos de muchos, esos golizas, por partido, el peojo, los tibas que vuelan, dale, ahora si como dicen los del rancho 7 goles, como que no salio, hambre ¿Qué? ¿Rompió la red o qué? No sé a ver Sí, rompió la red A la madre Nunca había visto eso Pinche dientú Con madre ¡Hala! Mira Salió y se metió Ni vi eso No Mira hasta le pegó al babose Sí Igual que tú, igual que tú La verdad es que estuvo bastante confusa desde el ángulo que tenemos Sí, sí, no Es que fue muy rápido No, no, con madre el viento Ese güey